Y a propósito de chisme, lo que he visto ayer con mis propios ojos... Dime, dime cuenta, dime, oye... Ustedes saben que vi a María Elena. ¿Sí? ¡Ay, mis días! ¡Que si las vieron! ¡Soy muy buena! Mis días son toda una invención Se pasan la tarde entera buscando interrogación Hablan lo que no oyen y dicen lo que no saben Mis días tienen lengua de serpiente Chilla, la complaciente y Adela Son mis tres días ¡Cómo las quiero! ¡A pesar de todo! ¡Son muy buena! Complaciente ¡Soy un primer! ¡Soy un primer! ¡Magalí! ¡Soy un primer! Mis días siempre tienen la razón Se piensa que los vecinos son su pura diversión Tienen una ventana Tienen una ventana Y es que no se meten en nada Pero si hablan Todo lo acaban Lo peor de todo Es que te hablan Él me llegó Sin compasión Mía Hablan lo que no oyen Y dicen lo que no saben Pero te digo mamá Mis días tienen la llave Hablan lo que no oyen Y dicen lo que no saben Din, don, dante Son las notas del piquete delante Hablan lo que no oyen Y dicen lo que no saben Y yo me voy caminando con mis días Y sí A la cocina Un poco de acento Se fueron al conedito En busca de panes de la equivocación Chicha La compras gente y Adela Te lo dice Marita Contrera Hoy te lo dice así, camarada Chicha La compras gente y Adela Me proporciona el alcohol Para que suena de En la cocina Adiós me Música 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 No me trago panetela El dulce que me gusta a mí No me trago panetela No me trago panetela No me trago panetela No me trago panetela Y que no me trago panetela No me trago panetela Lo dice mi gente Y que no me trago panetela No me trago panetela No me trago panetela No me trago panetela Me trago panetela Ya llenó mejor Llevadilla Lo vieron todos Esa es para que la quiero mucho Por retino de amor que me arrastra a tu vida Sin un instante perder Cada vez más y más yo percibo en el aire Un gran rocío de ti Yo quiero comprender el porqué A cada día duele pensar en ti Tanto pienso porque yo Quiero comprender el porqué Me malvendrás así y te alejas de mí Llega el anochecer Todas las aves vuelan Hacia su nido a dormir Y yo empiezo a sentir Gran tristeza en mi alba Al ver un sol esconder Yo quiero comprender El porqué A cada noche duele soñar por ti Tanto sueño porque yo Quiero comprender El porqué Me castigas así Y no te tengo aquí A cada día duele soñar por ti A cada noche duele soñar por ti Tanto sueño porque yo Quiero comprender el porqué Llega el anochecer Llega el anochecer Y no te tengo aquí Llega el anochecer Llega el anochecer Triste y solo Y aquí me veo Si la vida se va a comparar Ya la vida te amaba y yo Y aquí me veo Y aquí me veo Si tú quieres Si tú quieres